Invitación final, capítulo 55. Has de convocar y un pueblo que no te conocía a ti correrá por amor de Yahvé tu Dios y por el santo de Israel porque te ha honrado. Busquen a Yahvé mientras se deja encontrar. Llámenlo mientras estás cercano. Deje el malo su camino. El hombre iniquo sus pensamientos y vuélvase a Yahvé que tendrá compasión de él. A nuestro Dios que será grande en perdonar porque no son mis pensamientos sus pensamientos ni los caminos de ustedes son mis caminos. Oráculo de Yahvé. Porque cuando aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los suyos y mis pensamientos a los de ustedes. Cómo descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra la que salga de mi boca, que no tomará a mí de vacío sin que haya revisado lo que me plugó y haya cumplido aquello a que la envié. Conclusión del libro. Sí, ustedes con alegría saldrán y en paz serán traídos. Los montes y las colinas romperán ante ustedes en gritos de jubilo y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés. En lugar de la hórtiga crecerá el mirto. Será para renombre de Yahvé, para señal eterna que no será forrada.